Continúa en 3 y 2. Uno de los 15 motores, el motor farmacéutico, me atrevería yo a decir uno de los motores más importantes, porque bueno, si usted no consigue harina, usted puede resolver con cazabe, si no consigue cazabe, puede resolver con una arepita de plátano, como comer rancanorea, pero si usted depende de un medicamento y no lo consigue, grave la situación en ese sector, de ese tema vamos a estar hablando con nuestro invitado, le decía yo, profesor, un honor tenerlo otra vez. Gracias, gracias por la invitación y de nuevo muy contento por estar aquí en Venezolana de Televisión. Con nuevo look Eduardo Samana aquí en BTEA, y en el panel están Axel Torres, Poder Popular, por allá de Gorra Azula y Franela Negra, señor director, Niels Rodríguez, amigo de la casa, Poder Popular también, y dos estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, el futuro doctor Arnaldo Calderón, ahí está, y la hermosísima doctora Yesenia Quintero que nos acompaña. Profesor, bienvenida en 3 y 2, ¿qué decimos? Yo le decía la semana pasada, una industria farmacéutica, que además yo logré entrar a un laboratorio de estudio, y uno se pregunta, bueno, si tienen la tecnología, si se hizo la inversión, ¿dónde está la ruptura? Porque lo cierto es que la gente no consigue los medicamentos que está buscando. Bienvenido al programa. Sí, bueno, ¿sabes? Lo importante es que en Venezuela hay una industria instalada, y es una industria nacional instalada, porque las transnacionales se fueron todos en los años 90, inclusive porque se crea la CAN, la Comunidad Indígena Naciones, entonces deciden industrializar a Colombia y migrar, toda la industria multinacional migró hacia Colombia. ¿Eso por qué, profesor? Eso es porque las nuevas tecnologías obligaban a repotenciar los laboratorios, entonces ya un laboratorio podía vender no para un país, sino para 4 o 5 países. Entonces las transnacionales no ganaban nada con repotenciar cada uno en un país, entonces crearon áreas de libre comercio. Eso se dio en la CAN, se dio en el TLC con Canadá, México y Estados Unidos, donde industrializaron México, empezaron a maquilar en México, se desindustrializan algunas ciudades de Canadá y algunas ciudades inclusive de Estados Unidos, pues la maquila migró a México para aprovechar la mano de obra, ¿no? Y la energía. En el caso de Colombia, la industria migró a Colombia porque la burguesía colombiana era más complaciente con las multinacionales en relación al tema laboral, a la legislación laboral. Entonces ahí los derechos de los trabajadores, bueno, están muy cuestionados. Ni vista de que eso cambie, ¿no? Ahora con esta revolución en Venezuela eso es irreversible. Claro, y entonces, bueno, yo tomaron esa decisión en los años 90 y vino el régimen de patentes. El gobierno del comandante Chávez protegió esa industria nacional. Esa industria fue protegida porque no se permitió que el tema de las patentes acabara con ellas, porque muchos laboratorios de primera vendieron, vendieron a otros laboratorios, otros cerraron. Eso fue durante el gobierno de Caldera. Durante el gobierno del comandante Chávez esa industria fue protegida. Esa industria que tiene una alta capacidad de producir en Venezuela. El motor farmacéutico, fíjate, está de número dos. Lo que quiere decir es que, claro, como insumo está en segundo lugar, pero de importancia. Muchas veces lo podemos identificar como de primer lugar por la dificultad que hay en sustituir un medicamento. Sobre todo porque hay algunos médicos que a veces no sé si lo hacen de forma intencional, pero a sabiendas que un producto está agotado, que no existe, etc., lo prescriben e insisten en que tiene que ser ese producto. Por ejemplo, algún antihipertensivo, etc., cuando la hipertensión se puede tratar desde... Bueno, hay muchísimas formas, inclusive hasta sin medicamento se podría tratar. Pero bueno, a veces se empeñan en que sea una determinada marca. Hay todo un negocio ahí, ¿no? Uno es muy mal pensado. Yo quisiera escuchar a un médico, a un estudiante de medicina, porque no es la primera vez que yo escucho esto. Y de hecho, cuando mi mamá es hipertensa, por ejemplo, ¿no? Saludo a todas las madres, que no las saludé arrancando el comienzo. Y cuando uno va al médico, le dice, no, la pastilla tal, no sé qué, no, de tantos mil... Tiene que ser esa. Y tú preguntas, ah, pero no hay otra, no es esa. Y ahí, bueno, viene el cuento del famoso visitador médico. Tengo una allá arriba en el control ahorita. Rosana Goya era visitadora médica. Hay toda una maquinaria que se mueve detrás del asunto de la salud. Ustedes tienen una visión distinta, doctora. Le doy la palabra para que opine acerca de esto, porque la gente sigue enfrentándose a una realidad, ¿no? La hipertensión, por ejemplo. En mi familia se curó con un guarapo de pira blanca. Pero eso no es algo que venden en la farmacia. Eso es algo que una viejita le contó a mi mamá. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy médico integrado comunitario perteneciente a una SIC. Este, con el plan Barrio Adentro 100%, nosotros estamos garantizando los medicamentos mediante los CDI, que son los que nos distribuyen a nosotros básicamente. Nosotros llevamos una morbilidad. Semanalmente nosotros cerramos estadísticas. Esa estadística, ¿qué es lo que tiene? Nosotros colocamos todos los datos de toda la población que nos va diariamente a las consultas y allí llevamos un conteo de medicamentos. Sea haya enfermedades crónicas transmisibles o no transmisibles. Este, al cerrar esa estadística, nosotros la llevamos a los ASIC, a la ASIC directamente, al CDI, en donde nosotros garantizamos mensualmente la medicina de esa población mediante el cierre semanal. Por ejemplo, este... ¿Qué se evita con eso, doctora? Porque hay quien puede decir, bueno, ¿en este gobierno se quiere meter hasta en la medicina que toman las señoras? No, no es que se quiera meter. Lo que garantiza es la medicina que el paciente requiere. Por ejemplo, en los privados están acostumbrados a enviar medicamentos que no se consiguen en las farmacias, como dijo el doctor aquí presente. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos otras alternativas. Sin afectar el medicamento activo, buscamos las alternativas principales. Las alternativas. Fíjense, hay un dato ahí que, no sé si el profesor ha leído varios artículos suyos, no sé si fue usted el que lo tocaba, que en Estados Unidos, de hecho, te dicen cuando te dan el récipe, no sé si es verdad, lo leí, no sé si es un artículo suyo, profe. Decía, si son 20 pastillas de tal cosa, son 20 pastillas que te dan en un frasquito, ¿no? Aquí te mandan la pastilla y si consigues 20 cajas, compras 20 cajas. No sé si eso es tan así, eso lo vamos a conversar más adelante, porque ahora tengo que hacer un contacto con Miraflores, ¿cierto? Valga la cuña ahí, ¿eh? Eso es para que esas medicinas, profesor, no las veas. Porque estoy mirando, no estoy mirando el monitor. Habíamos dejado una pregunta en el aire y de hecho me responden por acá, por redes sociales, me dice alguien que en Francia, vivió en Francia, te dan un frasquito con tu nombre, con la dosis exacta del tratamiento por tantos días. ¿Eso se puede hacer en Venezuela? Sí, claro, eso en este momento complicaría un poco el sistema de suministro, ¿no? Es una medida que tenemos que evaluarla para aplicarla en su momento determinado. Ahora, lo importante de estos órganos es la manera como se está abordando el problema. Y esto es positivo lo que se hizo la semana pasada, que es aprovechar una capacidad que tiene un laboratorio de exportar para poder suministrarle la adquisición de materia prima para que puedan suplir al país y por otro lado puedan generar más divisas en función de la exportación. Aquí hay una buena capacidad instalada que puede abastecer el país, pero que también puede exportar y podría garantizar la entrada de divisas para las materias primas. A mí esa solución es muy positiva, lo que se hizo la última medida con el motor farmacéutico. Hay que extender esto a otros laboratorios nacionales con una alta capacidad. Por ejemplo, Laboratorios Leti, un laboratorio que tiene 2.200 trabajadores en planta, una planta gigantesca, inmensa, y una alta capacidad de... Además que existe la voluntad por parte de estos empresarios que, al fin y al cabo, ellos no han estado, el sector productor, o sea, montado en la guerra del... O sea, en el sabotaje hacia la parte del... ¿El sector productor farmacéutico no está en la guerra? El sector productor no, los laboratorios no se han empatado en esa, como dicen. El problema está aguas abajo. Cuando tú ves la distribución, el sistema y lo que es la venta del detalle. Y también ciertas conductas. Por ejemplo, contaba una colega farmacéutica que cuando llegan los sartán a la farmacia, todos los que están en la cola quieren los sartán. Entonces, se dan cuenta que llegó el los sartán, entonces todos los sartán, los sartán, los sartán, los sartán. Y no es cierto, pues no lo necesitan, pero como los medicamentos son tan baratos que lo compran y no significa ningún costo porque el tema de la regulación hay que revisarla porque los medicamentos genéricos están regulados a un precio muy bajo. Eso atenta contra el propio suministro de medicamentos. Ahora que toque ese punto, que es el punto que nos compete a todos, médicos, pacientes, farmacéuticos, el tema del bolsillo, porque cuando uno escucha este tipo de reflexiones, más de uno dice bueno, que van a pactar con las farmacéuticas para subir el precio de los medicamentos. Yo quisiera escuchar al Poder Popular. Bueno, nosotros como Poder Popular, mucho gusto, antes de todo, saludos, buenas tardes. Hago un inciso para recordarte, Jordani, que mi nombre es Ní Rodríguez García. Digo García porque es la pibia de mi madre y mi madre también tiene derecho a aparecer en los créditos. Así que, mamá, saludos. Pero yo sí creo que nosotros estamos viviendo un ataque por parte de unas personas, llámense empresarios, nosotros los llamaremos mercenarios de la salud, nosotros los llamaremos mercenarios de la información, nosotros los llamaremos mercenarios de la educación, ya que el bachaqueo no es solamente en la farmacia, no es solamente en los alimentos, es también el cosificarse, el ser una cosa y venderse ante alguna situación como esta que estamos viviendo que afecta directamente al bolsillo a las personas de a pie y de a calle que tienen que trabajar más o hasta mismas veces tener dos tipos de empleo para poder subsanar y poder adquirir el producto que el bachaquero te está ofreciendo. Ahora, es un planteamiento lógico, pero ciertamente hay medicinas aquí que valen cinco bolívares. Dos bolívares. Dos bolívares. ¿La caja cuesta más hacer la caja? Por supuesto, pero ahí entonces nos vamos a la contradicción, ya que las contradicciones son tan naturales como las emociones mismas y decimos que la contradicción de tener un precio de bajo costo es la contradicción de que las farmacias esconden el producto para crear una necesidad, para crear un descontento popular, para que las personas ataquen al Estado, al gobierno. Y bueno, tener la situación de caos que nosotros estamos tratando de evitar con los CLAP, con los MIG que están llevando la medicina a la puerta del paciente, que estos sí son pacientes y no como la empresa farmacéutica lo ve que son clientes, porque el paciente tiene que tener paciencia, pero cuando se están remunerando a cambio de ser atendido, se convierte en cliente. Y así lo ven en algunas casas de estudio, no en los médicos integrales comunitarios. Fíjense, el profesor Samán hacía un planteamiento interesante, en base a lo que dice el señor Rodríguez García. Usted decía, no son los laboratorios los que están en la guerra. Y yo quisiera preguntarle, profesor, cuando estuve en Elmore, un laboratorio en el que fui a hacer un trabajo a ver qué pasaba con las medicinas, ellos me decían algo como que nosotros no las vendemos directamente a las farmacias, nosotros las vendemos a las distribuidoras y droguerías. Entonces yo le pregunto, ¿está allí la fisura? Porque lo cierto es, es lo que dice Niels, mientras se activa el motor y se invierte y tal, y se quiere exportar, la gente no consigue ningún medicamento en la calle. Claro, fíjate, esos medicamentos que cuestan 5 bolívares, 7 bolívares, en el exterior cuestan 50 mil bolívares. O sea, alguien se puede dar cuenta que si sacan una carterita, 4 o 5 cajas de un antihipertensivo, inclusive el sildenafil, que lo llevan a Aruba y lo venden en Aruba. Hubo un venezolano detenido en Aruba que llevaba una bolsa como con 20 cajas de sildenafil. ¿Es una pastilla para qué? Para la disfunción eréctil, ¿no? Para tratar el tema de la disfunción eréctil. Aquí vamos. Y entonces, y la venden en Aruba, la venden en Aruba, entonces imagínense, con llevarse 20 cajitas, se paga el pasaje y los gastos y todo lo demás, porque aquí los medicamentos, en función de proteger al pueblo, son muy baratos, pero esto ha hecho que, eso ha tentado contra el propio suministro. Los medicamentos, te lo dicen los colegas que están en las farmacias, te dicen, los medicamentos se están fugando por Maracaibo, casi todos los, la gente los está sacando y no solamente ya son mafias, ¿no? Si no es cualquiera, cualquiera que logra comprar en una farmacia un determinado número de medicamentos, sabe que pasándolo, que sacándolo por la frontera puede tener una buena ganancia. Entonces, eso hay que revisarlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es importante que nosotros podamos rescatar, ¿no? En una industria que tenemos aquí, una industria que sabemos que tiene un problema estructural, que es la dependencia de materias primas, son materias primas importadas, depende de dólares y tenemos una dificultad por la caída del precio del petróleo. Entonces, la salida, el poder fabricar en el país, garantizar el suministro y exportar es una fórmula bien aceptada. ¿Cómo se hace con materias primas para fórmulas específicas? Por ejemplo, el famoso Vaporú. En Elmore me decían, no, es que hay un elemento de la fórmula que no se da, no lo pueden sacar de ni... Porque además la cosa está patentada. Los laboratorios son el negocio más grande del planeta, ¿no? Sí, hay una... Disculpa. Hay toda una serie también de normativas sanitarias que atan de mano, ¿no? Por ejemplo, siempre los empresarios lo dicen, nosotros producimos papel aluminio, pero el papel aluminio que se usa para el blister es importado, porque la propia norma sanitaria impide, el estándar de calidad impide que se use ese, porque claro, el que fabricó la máquina, fabricó la norma también, para venderte, además de la máquina, el consumible. Entonces, hay una gran dependencia de cosas de afuera, que esto es una gran oportunidad para empezar a sustituir esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente busca siempre la sustitución. Hay una cantidad de materias primas que pueden venir de plantas, de las plantas, de extraer plantas medicinales, o sea, cultivar plantas, extraer plantas medicinales y extraer el principio activo, y ese principio activo entregárselo a la industria farmacéutica para que sea procesado, ¿no? Profesor, yo le preguntaría en este punto, no sé si alguno de los estudiantes de medicina puede responder, yo sé que es otra carrera, pero la facultad de farmacia de la UCB, por ejemplo, o de cualquier universidad, yo lo vengo diciendo desde que se activaron los motores, las universidades son las que le van a dar gasolina a esos motores, se está trabajando pensando en eso, porque, ajá, activas, el presidente inyectó no sé cuántos millones de dólares a este motor, que depende de una importación de materias primas, pero aquí se supone que hay gente estudiando para desarrollar esa tecnología. Profesor, doctor. Futuro doctor. Futuro doctor. Muy buenas tardes. Ante que todo que nada, nosotros a través de nuestra medicina integral comunitaria trabajamos en base a la promoción y la prevención en salud. Hay que recordar que la constitución de la República Boliviana de Venezuela, es un artículo 83, 84, establece la promoción y la prevención en salud, y eso lo está haciendo el Estado, a través de las áreas de salud integral comunitaria, y conjuntamente nosotros como futuros médicos integrales comunitarios, es decir, el legado del comandante supremo Hugo Chávez, hacemos el casa a casa, visitamos a la población, hacemos el llevar la salud al más necesitado. Es decir, tanto es así como dice, si no hacer mucho hincapié, resulta y acontece de que para llevar una medicina capitalista a una medicina social es una gran diferencia. Nosotros, porque nosotros trabajamos en base a los programas de salud que emanan del Ministerio de Poder Popular para la Salud. ¿Hay países que basen su sistema de salud en la salud preventiva? Yo me imagino que sí. Claro, lo que pasa... Ejemplos concretos, digo yo, pues la gente está en su casa y dice, ajá, pero si ya yo soy, yo tengo un productor aquí, Marcos Gutiérrez, le insulino dependiente, por ejemplo. O sea, ya no puedo hacer nada con esa condición. Bueno, ante todo que nada, para nadie es un secreto que la medicina de Cuba ha sido una de las mayores de potencia en cuanto a salud. Y le agradecemos tanto a los médicos cubanos que se encuentran en nuestro país formándonos y de una u otra forma, en base a eso, llevamos la salud a todas las comunidades. Tanto es así que Cuba es el país que ha bajado la tasa de mortalidad infantil a nivel mundial. Y fue el que creó en cuanto a la transmisión vertical de madre a hijo del VIH. Es decir, es un punto de lanza en cuanto a salud. O sea, estamos bien asesorados en esa manera. Y en base a eso, nosotros como futuros médicos nos estamos formando. Miren, nos corresponde hacer una pausa. Este tema está bueno. Seguimos con este tema, ¿verdad, coordinador? Seguimos con este tema porque además hay que revisar qué dice la gente en redes sociales acerca de esto. Vamos a ver qué opina la gente, ¿no? Mi abuelo decía una cosa piensa el burro y otra que lo arrega. Vamos a ver qué dice la gente en redes sociales a la vuelta de la pausa. Por ahorita necesito que muestren la fotografía, Gustavo, del canciller ecuatoriano que sostuvo una reunión. Es el nombre francés este señor. Yem Long es el nombre de este señor. Está reunido en este momento, ahí está, con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y con nuestra canciller, Delcy Rodríguez. Estas son fotos que nos han llegado directo desde el Palacio de Miraflores. Las compartimos con ustedes a esta hora de la tarde. Seguramente van a estar dando información desde el Palacio de Gobierno. Hacemos una pausa. ¿Me parece, profesor? Me ve y se sonríe. Revisamos qué dice la gente y le damos respuesta. No hablo al Poder Popular por allá. Pausa. Ya vengo con más en 3 y 2. Por aquí, probéte. Continúa en 3 y 2. A partir del Fondo de Exportaciones de 4 millones de dólares, del Fondo de Exportaciones para Laboratorios Farmas, en el marco del estímulo a la producción y exportación de medicamentos. Esto es lo que llamamos la acupuntura de divisas. Ir al punto donde hay que invertir para que ese punto luego pueda expandirse. ¿En qué? En producción, en propiedad, en riqueza para el país. Aprobado. Aprobado. Vamos a firmarlo aquí. Y queda responsable de su ejecución el vicepresidente... El vicepresidente... Miguel Ángel Pérez Abad. Ahí está, ese es el acto de laboratorio farma, profesor. Pero había quedado una pregunta y usted me decía, esto es importante destacarlo, ¿no? Si no desarrollamos la técnica, vamos a seguir dependiendo de unos dólares que cada vez se nos hace más difícil y con una renta petrolera cayendo como está, y de unos laboratorios que te van a seguir diciendo, tengo la capacidad, tengo la gente, tengo las máquinas, pero me falta el radical tal, o el agente tal, o la formulita no sé cuál. ¿Qué ha pasado con las universidades? Sí. Y las universidades, lamentablemente, como están dominadas por la oposición, y la oposición no tiene ninguna intención de resolver problemas, o sea, eso es elemental. Quien se está beneficiando de toda la tragedia es la oposición, y esto lo diría Sherlock Holmes, diría elemental, mi querido Watson, ¿no? O sea, tú buscas el móvil. Y mientras ellos se beneficien, ellos no van a contribuir con el problema. Bueno, hubo la Asamblea Nacional, el diputado nuestro, Ricardo Molina, hizo una propuesta para que las universidades nacionales presentaran unas soluciones para mitigar el problema de los medicamentos. Y está la ULA, la Universidad de Los Andes y la Universidad Central de Venezuela, porque la otra facultad es privada, y no presentaron absolutamente nada. Se lavaron las manos, dijeron, no, nosotros no somos responsables del problema y por lo tanto no vamos. Y pueden contribuir, tanto la Universidad de Los Andes como la Universidad Central de Venezuela, puede hacer importantes contribuciones para mitigar el problema de los medicamentos, porque ahí está el conocimiento, en esas universidades. Pero, como te digo, son universidades que están controladas por la oposición venezolana y no tienen ninguna intención de contribuir a la solución del problema. Eso está clarito. Ellos lo que quieren es el gobierno, el gobierno. Ellos quieren el poder. El poder, bueno, por el petróleo, pero resolver el problema a la gente, darle medicamentos a la gente, eso no está... Todo lo contrario, los bajos precios de los medicamentos hacen que se acaparen los medicamentos y que luego, primero Justicia empezó a distribuirlos en unos puntos amarillos, crearon unos puntos amarillos, y era para quitarle la firma a la gente. Entonces es una cosa bien engañosa y además ilegal, porque los medicamentos tú no los puedes tener rodando por la calle. Ahora, usted toca el tema de los partidos políticos. Yo quisiera escuchar al compañero de por allá, porque Rodríguez García decía algo de los medios de comunicación, y uno ve también ahora una campañita permanente, programas de opinión, reportes, no sé qué, tal cosa. No sé si tiene soluciones. No es para qué hablas tú, ya tú hablaste. Para qué habla el compañero. Según lo plantea Eduardo Saman, esto es un plan muy bien montado porque es que además fueron a la Organización Mundial de la Salud y fueron a Naciones Unidas a decir, mira, en Venezuela hay una emergencia por falta de medicina. ¿Su opinión, compañero? Sí, bueno, para nadie es un secreto que la oposición venezolana está empecinada en destruir al país, en llegar al poder, y bueno, nosotros estamos empecinados en darle amor al pueblo, en darle amor a la patria. Y bueno, desde las universidades, yo represento al Colegio Universitario de Caracas, nos hemos sumado a la tarea de la agricultura urbana. Y desde la agricultura urbana, construir nuevos organopónicos y construir nuevos sistemas para el abastecimiento del sistema farmacéutico en Venezuela. ¿Por qué no sembrar atamel? ¿Por qué no sembrar plántulas que nos puedan beneficiar a nosotros en la salud? Y bueno, desde el colegio llevamos un proyecto como la primera universidad ecológica de Venezuela. Y no nada más eso, sino que somos la primera universidad ecológica de Venezuela y seríamos la primera universidad en el pleno centro del corazón de Altamira siendo chavistas, revolucionarias y que producen agricultura urbana. Entonces, creo que va por allí. Y en el tema en cuanto a que sí, Cuba. Cuba es un gran ejemplo en cuanto a medicina preventiva, porque nosotros como trabajadores sociales, mediante la medicina integral comunitaria, llevamos la salud a cada puerta, a cada hogar, tocando corazones en cada barrio. Soluciones, profesor, que se pueda dar a este tema. Sumamente complicado, ¿no? Sí, tenemos problemas estructurales que tenemos que tratar. Son problemas estructurales de dependencia, que fue desde la posguerra hasta ahora los años 90, cuando se fueron los laboratorios a Colombia, las transnacionales. Quedaron los laboratorios nacionales, que hay que preservarlos. Esos laboratorios, ese es un activo que tiene la nación, que es una capacidad que tenemos nosotros para producir medicamentos. Y eso, esos laboratorios... ¿Cómo entramos a competir ahora con Colombia, por ejemplo? Porque nosotros tenemos una energía mucho más barata, tenemos una capacidad, tenemos unas ventajas que podemos colocar, no solo medicamentos, cualquier cosa, en cualquier parte del mundo, mucho más barato que otros países, porque tenemos la ventaja de la energía, que no lo tienen otros países. Y ahora, con el tema del cambio, también los salarios son más bajos que otros países, y también eso da una gran ventaja que hay que aprovecharlo para poder bajar la dependencia, eliminar un poco esa dependencia con que nos asumió la renta petrolera. Y, bueno, hay que corregir los problemas estructurales, pero tenemos que establecer un poco... Mira, el gobierno tiene que acercarse un poco más a los farmacéuticos chavistas, que sí los hay, porque estamos... O se está partiendo de que, oye, todos los farmacéuticos no están con el gobierno porque todas las farmacias, los negocios, los farmacéuticos se quejan. No, no. Hay un número importante de farmacéuticos que están con el gobierno, que son chavistas, que son revolucionarios, y que quieren que se tiendan los puentes con ese grupo de farmacéuticos, porque, inclusive, ellos son los que están denunciando el bachaqueo, que se está dando aguas abajo, la fuga de medicamentos por las fronteras y otros países, y no están de acuerdo, no están conformes con eso. Además, son farmacias que están resistiendo un proceso de globalización, y que ese proceso, bueno, ellos se ven también amenazados. A eso ha parecido la pequeña farmacia, ¿no? Claro, porque el proceso globalizado, cosa que el comandante Chávez detuvo por casi todo este año, porque ya, por ejemplo, en México no hay farmacias independientes, en Chile no hay farmacias independientes, donde se aplicaron las normas neoliberales, eso acabó con ese pequeño negocio, ¿no? Que hay que preservarlo, porque es un negocio que nosotros no podemos ver, el farmacéutico que está ahí como un enemigo, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con cómo identificamos el enemigo, y no equivocar el enemigo, sobre todo en este momento de guerra que es importante para nosotros. Para cerrar, doctor, esa gente que nos escuchó estos 40, 45 minutos, y dice, ajá, tienen razón, entonces, pero yo sigo buscando mi pastilla, no la consigo, hay esperanza a través de la activación de este motor, no hay, ¿qué se le puede decir? No, por supuesto, mire, lo importante, fíjense, porque aquí no le vamos a mentir a la gente, o sea, la fórmula que se está aplicando es la correcta, ¿por qué? Porque nosotros no podemos fabricar dólares, ¿no? Entonces, esa fórmula que está aplicando el Ejecutivo Nacional, en relación con la industria farmacéutica, lo que hay es que acelerarla, y no solamente laboratorios farmacéuticos, sino incluir otros laboratorios que tienen buena capacidad en el país, bajo esta fórmula, que ellos puedan poner en marcha toda su capacidad, abastecer el país, y también exportar y generar divisas, cosa que ellos están de acuerdo. Vale, bien, Eduardo Zaman está allí, Eduardo Zaman se despide, ¿no? Nos quedamos con el panel. Gracias, profe, por venir, hoy es un poquito más valiada la conversa. Eduardo Zaman hablando con nosotros acerca de la activación, me dice mi equipo de producción que no hay tweet, yo voy a revisar en la pausa desde mi teléfono, a ver si eso es verdad. Yo no creo que la gente no participe con un tema como este, ¿no? Pero vamos a hablar de un tema que va relacionado, no te adelantes, pero tampoco te mandas. Porque decía Eduardo Zaman que hay un grave problema de contrabando de medicina, y planteó el tema de los precios de la medicina, la necesidad de sincerarlo, y de eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Farid Fraia, es el que viene, ¿no? Por el metro de Caracas, porque parece que el metro está sumado a esta batalla, y también está por ahí pendiente el segmento primero, a tu salud. Son las 6, 13 minutos de la tarde, pausa, ya venimos con más entre ellos.